De Guy de Maupassant leemos hoy el cuento Las hermanas Rondoli. Maupassant, como podemos comprobar a través de este cuento, fue un autor que valoró mucho sus aventuras de viajes y las tomó como fundamento para múltiples obras. Siempre ellas se caracterizan por su realismo y estilo sencillo. En este sentido, Maupassant fue autor de tres colecciones de recuerdos de viajes. Ahora vamos a dar comienzo a este cuento. Espero que te guste. Las hermanas Rondoli. Un cuento de Maupassant. No, dijo Pierre, no conozco Italia y, sin embargo, he intentado dos veces entrar en ella, pero me hallé detenido en la frontera de tal forma que siempre me resultó imposible avanzar más. Y, sin embargo, estas dos tentativas me han dado una agradable idea de las costumbres de ese hermoso país. Me falta conocer las ciudades, los museos, las obras maestras que pueblan esa tierra. Probaré de nuevo, cualquier día, a aventurarme por ese territorio infranqueable. En 1874 sentí deseos de ver Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. Esta afición me entró hacia el 15 de junio, cuando la savia violenta de la primavera infunde en el corazón ardores de viaje y de amor. No soy un viajero. Sin embargo, cambiar de sitio me parece una acción inútil y fatigosa. Las noches en ferrocarril, el sueño agitado de los vagones con dolores de cabeza y agujetas en las extremidades, el despertar, deslomado en esa caja radiante, esa sensación de mugre en la pared, esas suciedades voladoras que empolvan los ojos y el vello, ese perfume de carbón con el que uno se alimenta, esas cenas execrables entre corrientes de aire en las cantinas son, a mi parecer, detestables inicios de una partida de recreo. Después de esta introducción del rápido, tenemos las tristezas del hotel, del gran hotel tan lleno de gente y tan vacío. La habitación desconocida, lastimosa, la cama sospechosa. Me gusta más que nada mi cama. Es el santuario de la vida. Le entregamos desnuda nuestra carne fatigada para que la reanime y la descanse entre la blancura de las sábanas y el calor de los colchones de plumas. Allí es donde encontramos las más dulces horas de la existencia, las horas de amor y de sueño. La cama es sagrada. Debe ser respetada, venerada por nosotros y amada como lo mejor y más dulce que poseemos en la tierra. No puedo levantar la sabana de una cama de hotel sin sentir un estremecimiento de asco. ¿Qué habrán hecho allá adentro la pasada noche? ¿Qué gente desaseada, repugnante habrá dormido sobre esos colchones? Y pienso en todos los seres horrorosos con quienes nos codeamos cada día, en los jorobados, en las carnes granugientas, en las manos negras que recuerdan los pies y todo lo demás. Pienso en aquello cuyo encuentro os lanza la nariz olores asquerosos de ajo o de humanidad. Pienso en los deformes, en los purulentos, en los sudores de los enfermos en todas las fealdades y en todas las suciedades del hombre. Todo esto ha pasado por esa cama donde voy a dormir. Se me encoge el corazón al deslizar el pie dentro de ella. Y las cenas del hotel, esas largas cenas en la mesa redonda en medio de todas esas personas fastidiosas, grotescas, y las horribles cenas solitarias en la mesita de un restaurante frente a una pobre vela, coronada por una pantalla, y las tardes desconsoladoras en la ciudad ignorada. ¿Conoce usted nada más lamentable que la noche que cae sobre una ciudad extranjera? Andamos sin rumbo entre un movimiento, una agitación que parecen tan sorprendentes como los de los sueños. Miramos esas caras que nunca hemos visto, que jamás volveremos a ver. Escuchamos esas voces hablar de cosas que no son indiferentes, en una lengua que no comprendemos. Experimentamos la atrosensación de estar perdidos. Tenemos el corazón en un puño, las piernas vacilantes, el alma batida. Caminamos como si oyéramos. Caminamos para no regresar al hotel donde nos encontraríamos, aún más perdidos porque estamos en casa, en la casa apagada de todo el mundo. Y acabamos por derrumbarnos en la silla de un café iluminado, cuyos dorados y luces nos abruman mil veces más que las sombras de la calle. Entonces, delante de la caña babosa, traída por un camarero apresurado, nos sentimos tan abominablemente solos que nos asalta una especie de locura, una necesidad de marcharnos, de ir a otra parte, a donde sea, para no quedarnos allí, ante esa mesa de mármol y bajo esa araña resplandeciente. Y percibimos entonces que estamos realmente y siempre y por doquier, solos en el mundo, aunque en los lugares conocidos el trato familiar nos dé la ilusión de la fraternidad humana. En esas horas de abandono, de negro aislamiento en las ciudades lejanas, es cuando pensamos largamente, claramente, profundamente, entonces es cuando vemos bien toda la vida de una sola ojeada. Al margen de la vida de la esperanza eterna, al margen de la engañifa de los hábitos adquiridos y de la espera de la felicidad siempre soñada. Es al marchar lejos cuando comprendemos cuán próximo y corto y vacío es todo. Es al buscar lo desconocido cuando percibimos cuán mediocre y breve es todo. Es al recorrer la tierra cuando vemos a la perfección cuán pequeña y casi semejante es. Oh, conozco las sombrías veladas de caminatas al azar por calles ignoradas. Las temo más que a nada. Pero yo, como no quería por nada del mundo partir solo a este viaje a Italia, decidí acompañarme de mi amigo Paul. Ya conoce usted a Paul. Para él, el mundo, la vida, es la mujer. Hay muchos hombres de esta realea. La existencia les parece poetizada e iluminada por la presencia de las mujeres. La tierra solo es habitable porque en ella hay mujeres. El sol es brillante y cálido porque las ilumina. El aire es dulce del respirar porque se desliza bajo su piel y hace remolinear los cortos cabellos de sus sienes. La luna es encantadora porque las hace soñar y prestar al amor un lánguido encanto. Ciertamente, todos los actos de Paul tienen por móvil a las mujeres. Todos sus pensamientos van hacia ellas, así como todos sus esfuerzos y todas sus esperanzas. Un poeta ha reprobado a esta especie de hombres. Cuando le hablé a Paul de Italia, se negó al principio en redondo abandonar París, pero me puse a contarle aventuras de viaje. Le dije que las italianas tienen fama de encantadoras. Le hice esperar refinados placeres en Nápoles, gracias a una recomendación que yo tenía para un tal señor Michael Amoroso, cuyas relaciones son utilísimas para los viajeros y se dejó tentar. Cogimos el rápido un jueves por la noche el 26 de junio. Nadie va hacia el sur por esa época. Estábamos solos en el vagón y de mal humor, fastidiados por dejar París deplorando haber cedido a esa idea de viaje, añorando Merlí tan fresco, el Sena tan hermoso, las riberas tan gratas, los excelentes días de vagabundo en una barca, las excelentes veladas de somnoliencia en la ribera y la espera de la noche que se cae. Paul se arrellanó en su rincón y declaró en cuanto el tren se puso en marcha. Es una estupidez ir tan lejos. Como era demasiado tarde para que cambiara de opinión, repliqué, nadie te obligaba a venir. No respondió, pero me entraron ganas de reír al mirarlo. Tan furioso era su aspecto. Realmente se parece a una ardilla. Cuando uno de nosotros por lo demás conserva en los rasgos bajo la línea humana un tipo de animal como la marca de su raza primitiva, ¿cuánta gente tiene hocico de bulldog, cabezas de chivo, de conejo, de zorro, de caballo, de buey? Paul es una ardilla convertida en hombre. Tiene los ojos vivos de ese animal, su pelaje rojo, su nariz puntiaguda, su cuerpo pequeño, fino, ágil y revoltoso y además un misterioso parecido en su facha general, como diría, una similitud de gestos, de movimientos de porte que nos la recuerdan. por fin nos dormimos los dos con ese sueño zumbador del ferrocarril entrecortado por horribles calambres en los brazos y el cuello y por las bruscas paradas del tren. El despertar se produjo cuando corríamos a lo largo del ródano y pronto el chirrido continuo de las cigarras que entraba por la portezuela, ese chirrido que parece la voz de la tierra cálida. El canto de Provenza nos arrojó al rostro, al pecho, al alma, la alegre sensación del sur, el sabor del sol requemado, de la patria pedregosa y clara del olivo rechoncho del follaje verde y gris. Al detenerse de nuevo el tren, un empleado empezó a recorrer el convoy y toda su longitud, lanzando un sonoro Valens, un auténtico Valens, con el acento, con todo el acento, un Valens, en fin, que nos hizo pensar otra vez por el cuerpo ese gusto de Provenza que ya nos había dado la nota chirriante de las cigarras. Hasta Marsella, nada nuevo. Bajamos a almorzar a la cantina. Cuando vimos a subir a nuestro vagón una mujer, se había instalado en él. Paul me lanzó una oleada de satisfacción con gesto maquinar, se rizó y cortó el bigote y después, levantándose un poco el sombrero, deslizó como un peine los cinco dedos abiertos por el pelo bastante revuelto por la noche de viaje. Luego se sentó frente a la desconocida. Cada vez que me hallo, sea en los viajes, sea en sociedad ante un rostro nuevo, tengo la obsesión de adivinar qué alma, qué inteligencia, qué carácter se ocultan tras esos rasgos. era una joven, muy joven y bonita, seguramente una hija del sur. Tenía unos ojos soberbios, admirables cabellos negros, ondulados, un poco crespos, tan espesos, vigorosos y largos que parecían pesados. Quedaban solo con verlos la sensación de su peso sobre la cabeza. Vestida con elegancia y cierto más gusto meridional, parecía un poco ordinaria. Los rasgos regulares de su rostro no tenían esa gracia, ese acapado de razas elegantes, esa leve delicadeza de los hijos de la aristocracia que reciben al hacer y que es como la marca hereditaria de una sangre menos espesa. Llevaba unas pulseras demasiado anchas para hacer de oro, pendientes adornados con piedras transparentes demasiado gruesas para hacer diamantes y había en toda su persona un no sé qué de popular. Se adivinaba que debía de haber demasiado fuerte de gritar en cualquier ocasión con gestos exuberantes. El tren echó a andar. Permanecía inmóvil en su sitio, los ojos clavados en el vacío con una actitud enfurruñada de mujer furiosa. Ni siquiera nos había echado una mirada. Paul se puso a charlar conmigo diciendo cosas encaminadas a surtir efecto, desplegando un escaparate de conversación para atraer el interés al igual que los comerciantes exhiben sus objetos más escogidos para despertar el deseo. Pero no parecía oírnos. Tolón, diez minutos de parada y fonda, gritó el empleado. Paul me hizo una señal que no que nos apeáramos y cuando estuvimos en el andén ¿quién crees que podrá ser? Me eché a reír y yo que sé me da igual. Estaba enardecido. Una real moza terriblemente linda y fresca que ojos pero no tiene una pinta muy satisfecha. Debe de tener problemas, no se fija en nada. Murmuré pierdes el tiempo. Pero él se enfadó. No es mucho perder, amigo mío. Opino que esa mujer es muy bonita sin más. Si pudiera hablar con ella pero ¿qué le diría? Veamos. ¿A ti no se te ocurre ninguna idea? ¿No sospechas quién podría ser? No, ni idea. Sin embargo me inclinaría por una con mi castra que va a reunirse con su compañía después de una escapatoria amorosa. Pero una cara ofendida como si le hubiese dicho algo hiriente y prosiguió. ¿De dónde sacas eso? Yo en cambio le encuentro un aire muy distinguido. Respondí fíjate en las pulseras amigo mío y en los pendientes y en su traje. Tampoco me extrañaría que fuese una bailarina o quizá incluso un artista ecuestre pero más bien una bailarina. En toda su persona hay algo que huele a teatro. Esta idea le molestaba decididamente. Es demasiado joven amigo mío apenas tiene 20 años pero chico hay muchas cosas que se pueden hacer antes de los 20 años. La danza y la declamación están entre ellas sin contar otras más que tal vez practica inicuamente. Señores viajeros del express de Nisa y Benvigla al tren gritaba el empleado. Había que subir. Nuestra vecina comía una naranja. Decididamente su aspecto no era distinguido. Había desplegado el pañuelo sobre las rodillas y su manera de arrancar la piel dorada, de abrir la boca para coger los gajos entre los labios, de escupir las pepitas por la portezuela, revelaban toda nube educación vulgar de hábitos y gestos. Parecía además más cascarrabias que nunca y tragaba rápidamente su fruta con una pinta de furor muy graciosa. Paula devoraba con los ojos buscando lo que habría que hacer para llamar su atención, para despertar su curiosidad y volvió a charlar conmigo, alumbrando una procesión de ideas distinguidas, citando familiarmente nombres conocidos, ella no hacía el menor caso de sus esfuerzos. Pasamos Frescus Saint-Raphael, el tren corría por aquel vergel, por aquel paraíso de las rosas, por aquel bosque de naranjos y limoneros que ofrecen al mismo tiempo sus ramilletes blancos y sus frutos de oro, por aquel reino de los perfumes, por aquella patria de las flores, por aquella admirable ribera que va desde Marsella a Génova. Es en junio cuando hay que seguir esa costa donde crecen libres silvestres en los estrechos valles en las laderas de las colinas las flores más hermosas y siempre se ven rosas campos llanuras cetos bosques de rosas trepan por las paredes se abren sobre los tejados escalando los árboles estallan en los follajes blancas rojas amarillas pequeñas o enormes delgadas con un traje liso y sencillo o carnosas con pesadas y brillantes ropas y su hálito poderoso su hálito continuo espesa el aire lo vuelve sabroso y lánguido y el aroma aún más penetrante de los naranjos en flor parece azucarar lo que uno respira convertirlo en una golosina para el olfato la gran costa de rocas pardas se extiende bañada por el mediterráneo inmóvil el pesado sol de verano cae como un lienzo de fuego sobre las montañas sobre las largas orillas de arena sobre el mar de un azul duro y yerto el tren sigue avanzando entran los túneles para cruzar los cabos se desliza por las ondulaciones de las colinas pasa encima del agua sobre cornisas rectas como muros y un suave un vago olor salado un olor a algas que se secan se mezclan a veces con el grande y turbador olor de las flores pero paul no veía nada no miraba nada no sentía nada la viajera había traído toda su atención en cans como tenía que decirme algo más me hizo señas de que bajáramos de nuevo apenas salido del vagón me cogió del brazo te habrás fijado en que es encantadora mira sus ojos y su pelo amigo mío nunca he visto otro semejante le dije cálmate vamos o bien si tienes esa sensación ataca no me parece inexpugnable aunque tenga una pinta algo gruñona prosiguió no podrías hablarle tú a mí no se me ocurre nada soy de una timidez estúpida al principio jamás he sabido abordar a una mujer por la calle la sigo doy vueltas a su alrededor me acerco y jamás descubro la frase necesaria solo una vez hice un intento de conversación como veía de forma muy evidente que mis proposiciones eran esperadas y como resultaba absolutamente preciso decir algo balbucí ¿cómo está usted señora? se rió en mi cara y escapé prometí a Paul que desplegaría toda mi habilidad para entablar una conversación y cuando ocupamos nuestro sitio le pregunté galantemente a nuestra vecina ¿le molesta el humo del tabaco señora? respondió nunca pisco era italiana me invadieron unas ganas locas de reír como Paul no sabía una palabra de esa lengua tenía que servirle yo de intérprete iba a comenzar mi papel dije entonces en italiano le preguntaba señora que si el humo del tabaco le molesta ella me lanzó con aire furioso chemila no había vuelto la cabeza ni alzado sus ojos hacia mí y yo estaba muy perplejo sin saber si decía tomar ese ¿qué más me da? por una autorización por una negativa por una auténtica señal de indiferencia o por un simple déjeme en paz proseguí señora si el olor le molesta un poquito respondió entonces mica con una entonación que equivalía a váyase a paseo no obstante era un permiso y le dije a Paul puedes fumar me miraba con esos ojos asombrados que uno pone cuando trata de entender a gente que habla delante de él una lengua extranjera y preguntó con un aire muy gracioso ¿qué le has dicho? le pregunté que si podíamos fumar no sabe francés pues ni una palabra que ha respondido que nos autorizaba hacer lo que nos apeteciera y encendí mi cigarro Paul prosiguió ¿no ha dicho más que eso? amigo mío si hubieras contado sus palabras habrás reparado en que ha pronunciado exactamente seis dos de ellas para hacerme comprender que no entendía francés con que quedan cuatro ahora bien en cuatro palabras no se puede expresar realmente montones de cosas Paul parecía absolutamente desdichado contrariado desorientado pero de pronto la italiana me preguntó con aquel mismo tono de descontento que parecía natural en ella ¿sabe usted a qué hora llegaremos a Génova? respondí a las once de la noche señora después tras un minuto de silencio proseguí mi amigo y yo vamos también a Génova y será un placer para nosotros serle útil en algo durante el trayecto como ella no respondía insistí ¿está usted sola y si necesita nuestros servicios? articuló un nuevo Mika tan duro que mudecí bruscamente Paul preguntó ¿qué ha dicho? ha dicho que te encontraba encantador pero no estaba de humor para bromas y me rogó secamente que no me burlase de él entonces traduje la pregunta de la joven y mi galante propuesta tan adcremente rechazada realmente estaba tan agitado como una ardilla en la jaula dijo si pudiéramos saber en qué hotel para iríamos al mismo con que trata de interrogar lábilmente de provocar una nueva ocasión de hablarle no era nada fácil y no sabía qué inventar deseoso también yo de entablar conocimiento con aquella persona tan difícil pasamos Niza Mónaco Mentón y el tren se detuvo en la frontera para la inspección de los equipajes aunque siento horror por la gente mal educada que almuerza y cena en los vagones fui a comprar todo un cargamento de provisiones para intentar un último esfuerzo a cuenta de la glotonería de nuestra compañera percibía perfectamente que la muchacha debía ser en momentos normales fácil de abordar una contrariedad cualquiera la volvía irritable pero quizá bastase una insignificancia un deseo despertado una palabra un ofrecimiento bien hecho para desfruncir su ceño decidirla y conquistarla arrancamos seguíamos solos los tres desplegué mis víveres sobre el asiento partí el pollo dispuse elegantemente las lonchas de jamón en un papel después ordené cuidadosamente muy cerca de la joven nuestros prósteres fresas ciruelas cerezas pasteles y dulces cuando vio que nos poníamos a comer sacó a su vez de un bolso un trozo de chocolate y dos croissants y empezó a mordisquear con sus bonitos dientes el bollo curriente y la tableta Paul me dijo a media voz invítala de una vez esa es mi elección amigo mío pero no es fácil empezar mientras tanto ella miraba a veces hacia nuestras provisiones y noté que tendría más hambre una vez acabado sus dos croissants la dejé pues que terminase su frugal cena después le pregunté sería tan amable señora de aceptar alguna fruta respondió de nuevo mica pero con una voz menos desagradable que durante el día e insistí entonces permítame que le ofrezca un poco de vino veo que no ha bebido nada es un vino de su tierra vino de Italia y puesto que ahora estamos en su país nos resultaría muy agradable ver una linda boca italiana aceptando el ofrecimiento de sus vecinos franceses ella decía no con la cabeza despacito con voluntad de rehusar y deseo de aceptar y repitió de nuevo mica pero un mica casi educado cogí la hotelita revestida de paja a la moda italiana llené un vaso y se lo presenté beba le dije será nuestra bienvenida a su patria cogió el vaso con aire descontento y lo vació de un solo trago como una mujer torturada por la sed después me lo devolvió sin darme las gracias entonces le presenté las cerezas coja señora por favor ya ve usted que nos complace mucho ella miraba desde su rincón todas las frutas desplegadas a su lado y replicó tan deprisa que me costaba mucho entenderla a me non piaxiono que le colele le suine amo no tanto le fagole que dice preguntó paul de inmediato dice que no le gustan ni las cerezas ni las ciruelas solamente las fresas y coloqué sobre sus rodillas el periódico lleno de fresas del bosque empezó al punto a comerlas a toda prisa cogiéndolas con la yema de los dedos y lanzándolas desde un poco lejos en su boca que se abría para recibirlas de forma coqueta y encantadora cuando hubo acabado el montoncito rojo que habíamos visto en unos minutos menguar fundirse desaparecer bajo el vivo movimiento de sus manos le pregunté y ahora qué puedo ofrecerle respondió tomaría un poco de pollo y en efecto devoró la mitad del pollo que despedazaba con grandes movimientos de mandíbula con traza de carnívoro después se decidió a coger cerezas que no le gustaban después ciruelas después pasteles y después dijo ya basta y se acurrucó en su rincón yo empezaba a divertirme mucho y quise hacerla comer más multiplicando para decidirla cumplidos y ofrecimientos pero volvió a ponerse furiosa de golpe y me arrojó a la cara un mica repetido tan terrible que no me aventuré más a perturbar su digestión me volví hacia mi amigo mi pobre paul creo que hemos perdido el tiempo llegaba la noche cálida noche veraniega que descendía lentamente extendía sus sombras tibias sobre las tierras ardientes y cansadas a lo lejos del trecho entrecho hacia el mar se encendían luces en los cabos en la cima de los promontorios y también comenzaban a aparecer estrellas en el horizonte y yo las confundía a veces con los faros el perfume de los naranjos se hacía más penetrante lo respirábamos con embriaguez ensachando los pulmones para beberlo a fondo algo dulce delicioso divino parecía flotar en el aire embalsamado y de repente distinguí bajo los árboles a lo largo de la vía en la sombra enteramente negra ahora algo así como una lluvia de estrellas se podrían decir gotas de luz que brincaban revoloteaban jugaban y corrían por las hojas pequeños astros caídos del cielo para hacer una excursión por la tierra eran luciérnagas esas moscas ardientes danzando en el aire perfumado un extraño valet de fuego una de ellas por casualidad entró en nuestro vagón y empezó a vagabundear despidiendo su resplandor intermitente tan pronto apagada como encendida cubrí nuestro quinqué con su velo azul y contemplé las idas y venidas de la mosca fantástica según los caprichos de su vuelo encendido se posó de pronto en los cabellos negros de nuestra vecina amodorrada después de cenar y paul permanecía en éxtasis con los ojos clavados en aquel punto brillante que se entelleaba como una joya viva sobre la frente de la mujer dormida la italiana despertó hacia las once menos cuarto llevando siempre en su peinado el animalillo encendido dije al verla moverse estamos llegando Génova señora murmuró sin responderme como obsesionada por una idea fija y molesta ¿qué voy a hacer ahora? después de pronto me preguntó ¿quieren que vaya con ustedes? me quedé tan estupefacto que no comprendía ¿cómo con nosotros? ¿qué quiere decir? repitió con un aire cada vez más furioso ¿quieren que vaya con ustedes enseguida? sí que quiero pero ¿a dónde desea usted ir? ¿a dónde quiere que la lleve? se encogió de hombros con soberana indiferencia ¿a dónde ustedes quieran me da igual? repitió dos veces che mifa pero es que nosotros vamos al hotel dijo con un tono de lo más despreciativo pues bueno vayamos al hotel me volví hacia Paul y expliqué pregunta si queremos que venga con nosotros la sorpresa zarada de mi amigo me hizo recuperar mi sangre fría él dijo ¿con nosotros? ¿y a dónde? ¿por qué? ¿cómo? y yo qué sé acaba de hacerme esa extraña proposición con un tono de lo más irritado el respondido que íbamos a lotería ya ha replicado pues bueno vayamos al hotel no debe de tener un céntimo es igual tiene una singular manera de entablar conocimiento Paul agitado y tembloroso exclamó claro que sí me parece bien dile que la llevaremos a donde quiera después vaciló un segundo y prosiguió con voz inquieta solo que habrá que saber con quién viene contigo o conmigo me volví hacia la italiana que ni siquiera parecía escucharnos sumida en su total despreocupación y dije estaremos encantados señora de llevarla con nosotros solo que mi amigo desea saber si es mi brazo el suyo el que usted quiere coger como apoyo abrió mucho sus grandes ojos negros y respondió con baja sorpresa che mira me expliqué en Italia creo al amigo que se cuida de todos los deseos de una mujer que se preocupa de todas sus voluntades y satisface todos sus caprichos le llaman un patito a cual de los dos quiere usted de patito respondió sin vacilar a usted me volví hacia paul me he elegido a mi amigo mío no estás de suerte declaró con aire rabioso mejor para ti después tras haber reflexionado unos minutos es que te interesa llevarte esa zorra nos va a estropear el viaje que quieres que hagamos con esa mujer que tiene una pinta tan rara ni siquiera nos aceptarán en un hotel como es debido pero yo empezaba justamente a encontrar a la italiana mucho mejor de lo que la había juzgado al principio y me interesaba sí me interesaba llevármela ahora incluso estaba fascinado por la idea y sentía que esos pequeños escalofríos de espera que la perspectiva de una noche de amor hace pasar por las venas respondí amigo mío hemos aceptado es demasiado tarde para volverse atrás tú has sido el primero en aconsejarme que respondiera sí rezongo qué estupidez en fin haz lo que quieras el tren silbaba disminuía la marcha llegamos bajé del vagón después tendí la mano hacia mi nueva compañera saltó ágilmente a tierra y le ofrecía el brazo que pareció coger con repugnancia una vez identificado y reclamado el equipaje echamos a andar a través de la ciudad Paul marchaba en silencio con paso nervioso le dije en qué hotel vamos a parar quizás sea fácil ir a la ciudad de París con una mujer sobre todo con esta italiana Paul me interrumpió sí con una italiana que tiene más pinta de moza que de duquesa en fin no es asunto mío haz lo que te parezca me quedé perplejo había escrito al ciudad de París para reservar habitaciones y ahora no sabía qué decisión tomar dos mozos de cuerda nos seguían con los baúles proseguí deberías adelantarte di que llegamos y además dale a entender al dueño que estoy con una amiga y que deseamos una suite totalmente aislada para nosotros tres con el fin de no mezclarnos con los otros viajeros comprenderá y según su respuesta ya decidiremos pero Paul dijo gracias no me van estos recaditos ni este papel no he venido aquí para prepararte tus habitaciones ni tus placeres pero yo insistía vamos amigo mío no te enfades más vale con toda seguridad parar en un hotel que en uno malo y no es muy difícil ir a pedir al dueño tres habitaciones separadas con comedor recalqué lo de tres y se decidió tomó la delantera pues y lo vi entrar por la puerta principal de un hermoso hotel mientras yo permanecía al otro lado de la calle arrastrando a mi muda italiana y seguido paso a paso por los portadores de los pultos Paul regresó por fin con un rostro tan curaño como el de mi compañera listo dijo no se acepta pero hay más de dos habitaciones arregle te das como puedas solo hay dos habitaciones y lo seguí avergonzado por entrar con aquella compañía dudosa teníamos dos habitaciones en efecto separadas por un saloncito rogué que nos llevaran una cena fría y después me volví un poco perplejo hacia la italiana no hemos podido procurarnos más que dos habitaciones señora elija usted la que desee respondió con su eterno che milá entonces cogí del suelo su cauta de madera negra un auténtico baúl de criadera llevé al aposento de la derecha que escogí para ella para nosotros una mano francesa había escrito en un cuadrado de papel engomado señorita francesca rondoli genova pregunté se llama usted francesca dijo que sí con la cabeza sin responder proseguí vamos a cenar enseguida mientras tanto le apetece quizá asearse respondió con un mica palabra tan frecuente en su boca como el che milá insistí después de un viaje en ferrocarril es tan agradable lavarse después pensé que a lo mejor no tenía los objetos indispensables para una mujer pues me parecía que una singular situación como al salir de alguna aventura desagradable y traje mi neceser saqué todos los pequeños instrumentos de limpieza que contenía un cepillo de uñas un cepillo de dientes nuevo pues siempre llevó conmigo un surtido más tijeras mis lindas esponjas destapé un frasco de agua de colonia un frasco de lavanda un frasquito de newman way para que eligiera abrí mi caja de polvos de arroz donde se bañaba la ligera borla coloqué una de mis toallas finas a caballo sobre la jarra de agua y puse un jabón nuevo junto a la palangana ella seguía mis movimientos con sus ojos rasgados y enojados sin parecer extrañada ni satisfecha de mis atenciones le dije ahí tiene todo lo necesario la avisaré cuando la cena esté lista y regresé al salón paul había tomado posesión de otro cuarto y se había encerrado en él con que me quedé solo esperando un camarero iba y venía trayendo los platos los vasos puso la mesa lentamente después colocó sobre ella un pollo frío y me anunció que estaba servido llamé suavemente a la puerta de la señorita rondoli gritó entre entre un sofocante olor a perfume me asaltó ese olor violento espeso en las peluquerías la italiana estaba sentada en su baúl en una actitud de soñadora descontenta o de criada despedida aprecié de un vistazo que entendía por asearse la toalla seguía doblada sobre la jarra de agua siempre llena el jabón intacto y seco permanecía al lado de la palangana vacía pero se hubiera dicho que la joven se había bebido la mitad de los frascos de esencia sin embargo había perdonado el agua de colonia sólo faltaba cerca de un tercio de la botella en compensación había hecho un sorprendente consumo de lavanda y de Newmont Way una nube de polvo de arroz una vaga niebla blanca parecía flotar aún en el aire de tanto como se había embadurnado el rostro y el cuello llevaba una especie de nieve en las pestañas en las cejas y sobre las sienes mientras que sus mejillas estaban enharinadas y se veían profundas capas de polvos en todos los huecos de su rostro bajo las aletas de la nariz en el hoyuelo de la barbilla en las comisuras de los ojos cuando se levantó difundió un olor tan violento que sentí una sensación de jaqueca nos sentamos a la mesa para cenar paul se había puesto de un humor execable no podía sacarle más que palabras de censura apreciaciones irritadas o cumplidos desagradables la señorita francesca comía como un pozo sin fondo en cuanto hubo acabado la comida se amodornó en el sofá mientras tanto yo veía llegar con inquietud la hora decisiva de la distribución de los cuartos me resolví a forzar las cosas y sentándome junto a la italiana le besé la mano con galantería entreabrió sus ojos fatigados me lanzó entre los párpados alzados una mirada dormida y siempre descontenta le dije como no tenemos más que dos habitaciones me permite que vaya con usted la suya respondió haga lo que le parezca me da igual che mi la esta indiferencia me hirió entonces no le resulta desagradable que vaya con usted me da igual haga lo que le parezca quiere usted acostarse enseguida sí sí quiero tengo sueño se levantó bosteció tendió la mano a paul que se la cogió con aire furioso y le iluminé nuestro aposento pero me obsesionaba una inquietud ahí tiene le dije de nuevo todo lo que necesita y tuve buen cuidado de verter yo mismo la mitad de la jarra de agua en la palangana y de colocar la toalla junto al jabón después volví con paul declaró en cuanto hubo entrado menuda pájara te has traído repliqué riendo amigo mío no hables mal de las uvas demasiado verdes él prosiguió con socarrona malignidad veremos si no te cuesta caro amigo mío me estremecí y me asaltó ese miedo inoportuno que nos persigue después de los amores sospechosos ese miedo que nos estropea los encuentros encantadores las caricias imprevistas todos los besos atrapados al azar me hice el valiente sin embargo quita allá esta chica no es una buscona pero me había calado el muy primón había visto pasar por mi rostro la sombra de mi inquietud tanto la conoces te encuentro sorprendente recoges en un vagón a una italiana que viaja sola te ofrece con un cinismo realmente singular ir a acostarse contigo en el primer hotel te la traes y ahora pretendes que no es una furcia y te persuades de que no corres más peligro esta noche que si fueras a pasar la noche en la cama de una de una mujer enferma de sífilis y reía con su risa maligna y vejada me senté torturado por la angustia ¿qué iba a hacer? ¿por qué? tenía razón y un terrible combate se entablaba ante mí con el temor y el deseo él prosiguió haz lo que quieras yo ya te he avisado no te quejes después de las consecuencias pero vi en sus ojos una alegría tan irónica tal placer de venganza se burlaba tan descaradamente de mí que no vacilé le tendí la mano buenas noches le dije a fe mía querido la victoria valer peligro y entré con paso firme en la habitación de Francesca me quedé junto a la puerta sorprendido maravillado dormía ya completamente desnuda en la cama el sueño la había sorprendido cuando acababa de desnudarse y reposaba en la actitud encantadora de la gran mujer de Tiziano parecía haberse acostado por cansancio para quitarse las medias pues éstas habían quedado sobre las sábanas después había pensado en algo sin duda en algo agradable pues había esperado un poco antes de levantarse para dejar que su ensoñación terminase y después cerrando suavemente los ojos había perdido la conciencia un camisón bordado en el cuello comprado en una tienda de confección lujo de primeriza yacía sobre una silla era encantadora joven firme fresca hay cosa más bonita que una mujer dormida ese cuerpo cuyos contornos son todos suaves cuyas curvas seducen todas cuyos blancos relieves turban todo el corazón parece hecho por la inmovilidad de la cama esa línea sinuosa que ahonda en el rango se alza en la cadera después desciende por la pendiente ligera y graciosa de la pierna para terminar tan coquetamente en la punta del pie sólo se dibuja realmente con todo su exquisito encanto al alargarse sobre las sábanas de un lecho iba a olvidar yo en un segundo los prudentes consejos de mi camarada pero de pronto al volverme hacia el tocador vi todas las cosas en el estado en que yo las había dejado y me senté muy ansioso torturado por la irresolución con seguridad me quedé allí mucho tiempo muchísimo quizá una hora sin decidirme a nada ni a la audacia ni a la huida la retirada me resultaba imposible por lo demás y o bien tenía que pasar la noche en una silla o bien que acostarme a mi vez por mi cuenta y riesgo en cuanto a dormir aquí o allá no podía pensar en ello tenía la cabeza demasiado agitada y los ojos demasiado ocupados me meneaba sin cesar vibrante afiebrado incómodo nervioso en exceso después me hice un razonamiento abandonista acostarme no me compromete a nada siempre estaré mejor para descansar en un colchón que en una silla me desvestí lentamente después pasando por encima de la durmiente me extendí junto al muro dando la espalda a la tentación y permanecí todavía mucho tiempo muchísimo sin dormir pero de pronto mi vecina se despertó abrí unos ojos asombrados y siempre descontentos y después advirtiendo que estaba desnuda se levantó y se puso tranquilamente el camisón con tanta indiferencia como si yo no hubiera estado allí entonces a fe mía aproveché la circunstancia sin que a ella pareciera preocuparle en absoluto y volvió a dormirse placidamente la cabeza posada sobre el brazo derecho y yo me puse a meditar sobre la imprudencia y la debilidad humanas después me adormilé por fin ella se vistió temprano como mujer habituada a las labores de la mañana el movimiento que hizo levantarse me despertó y la aceché entre los párpados semicerrados iba y venía sin apresurarse como extrañada de no tener nada que hacer después se decidió acercarse a la mesa del tocador donde vació en un minuto todos los perfumes que quedaban en los frascos utilizó también agua es cierto pero poca después cuando se hubo vestido por completo se sentó en su baúl y con una rodilla entre las manos permaneció pensativa fingí entonces verle y dije buenos días francesca rezongó sin parecer más graciosa que la víspera buenos días pregunte ¿durmió usted bien? dijo que sí con la cabeza sin responder y saltando al suelo me adelanté para besarla me tendió su rostro con un movimiento aburrido de niño a quien acaricia su pesar la cogí entonces tiernamente entre mis brazos una vez abierto el vino tonto sería no beber más y posee lentamente mis labios en sus grandes ojos que ella cerraba aburrida bajo mis besos en sus mejillas claras en sus labios carnosos que apartaba le dije ¿no le gusta que la besen? respondió Mica me senté en el baúl a su lado y pasando mi brazo bajo el suyo Mica 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 para todo la llamaré señorita Mica por primera vez creí ver en su cara una sombra de sonrisa pero se borró tan pronto que bien pude haberme equivocado pero si usted sigue respondiendo Mica ya no sabré qué intentar para agradarle veamos ¿qué vamos a hacer hoy? vaciló como si una apariencia de deseo hubiera cruzado por su cabeza después dijo indolente me es igual lo que usted quiera pues bien señorita Mica cogeremos un carruaje e iremos de paseo murmuró como usted quiera paúl nos esperaba en el comedor con el semblante aburrido de un tercero en asunto de amor afecté una cara arrobada y le estreché la mano con una energía llena de confesiones triunfantes preguntó ¿qué piensas hacer? respondí pues primero vamos a recorrer un poco la ciudad y después podremos coger el coche para ver algún rincón de los arrededores el almuerzo fue silencioso después salimos a la calle para visitar los museos yo arrastraba Francesca de mi brazo de palacio en palacio recorrimos el palacio espinola el palacio doria el palacio marcelo durazo el palacio rojo y el palacio blanco ella no miraba nada o bien alzaba a veces hacia las obras maestras unos ojos cansados e indolentes Paul exasperado nos seguía rezongando cosas desagradables después un carruaje nos paseó por la campiña mudos los tres luego regresamos para cenar y al día siguiente ocurrió lo mismo al otro día igual Paul me dijo al tercer día te abandono ¿sabes? no me voy a quedar tres semanas mirando cómo haces el amor con esa zorra me dejó muy perplejo muy molesto pues para gran sorpresa mía me había ligado a Francesca de forma singular el hombre es débil e idiota influenciable por una nadería y cobarde cada vez que sus sentidos son excitados o domados me apegaba a esta chica a la que no conocía y a esta chica tacituna y siempre descontenta amaba su cara gruñona el moín de su boca el aburrimiento de su mirada amaba sus gestos fatigados su sentimiento despreciativo hasta la indiferencia de sus caricias un lazo secreto ese lazo misterioso del amor bestial ese nudo secreto de la posesión que no sacia me retenía junto a ella se lo dije a Paul con toda franqueza me motejó de imbécil y después me dijo pues bien llévatela pero ella se negó obstinadamente a dejar Génova sin querer explicar por qué empleé ruego razonamientos promesas de nada sirvió y me quedé Paul declaró que iba a marcharse solo e incluso hizo las maletas pero se quedó también y transcurrieron quise días más Francesca siempre silenciosa y de humor irritable vivía a mi lado más bien que conmigo respondiendo a todos mis deseos a todas mis peticiones a todas mis respuestas con su eterno Chemila Ocum su no menos eterno Maica mi amigo no dejaba de rabiar a todas sus cóleras yo respondía puedes marcharse si te aburres yo no te retengo entonces él me insultaba me abrumaba a reproches exclamaba pero a dónde quieres que vaya ahora podíamos disponer de tres semanas y ya han pasado quince días no es ahora cuando puedo continuar este viaje y además como si fuera marcharme solo a Venecia Florencia y Roma pero me las pagarás y más de lo que piensas no se hace venir a un hombre desde París para encerrar en un hotel de Génova con una buscona italiana yo le decía tranquilamente bueno pues regresa a París entonces y él vociferaba es lo que voy a hacer y mañana lo más tardar pero al día siguiente se quedaba igual que la víspera siempre furioso y blasfemando nos conocían ya por las calles por donde errábamos de la mañana a la noche por las calles estrechas y aceras de esa ciudad que se asemeja a un inmenso laberinto de piedra horadado por corredores parecidos a subterráneos íbamos a esos pasajes donde soplan furiosas corrientes de aire a esas travesías encerradas entre murallas tan altas que apenas se ve el cielo algunos franceses se volvían a veces extrañados de reconocer a unos compatriotas en compañía de aquella chica aburrida de traje llamativo cuya pinta parecía realmente singular desplazada entre nosotros comprometedora caminaba apoyada en mi brazo sin mirar nada ¿por qué se quedaba conmigo con nosotros que parecíamos agradarle tan poco? ¿quién era? ¿de dónde venía? ¿qué hacía? ¿tenía un proyecto una idea o bien vivía la aventura de encuentros y de casualidades? trataba en vano de comprenderla de callar en ella de explicarla cuanto más la conocía más me asombraba se me aparecía como un enigma ciertamente no era una abribona una profesional del amor me parecía más bien una hija de gente pobre seducida arrastrada después abandonada y perdida ahora ¿pero en qué pensaba convertirse? ¿qué esperaba? pues no parecía esforzarse para nada por conquistarme o por sacar de mí algún beneficio probé a interrogarla a hablarle de su infancia de su familia no me respondió y permanecí con ella al corazón libre y la carne atenazada nada cansado de tenerla en mis brazos a aquella hembra arisca y soberbia acoplado como un animal atrapado por los sentidos o mejor dicho seducido vencido por una especie de encanto sensual un encanto joven sano poderoso que se desprendía de ella de su piel sabrosa de las líneas robustas de su cuerpo transcurrieron ocho días más el término de mi viaje se acercaba pues debía estar de regreso en París el 11 de julio Paul ahora se resignaba a la aventura más o menos aunque insultándome siempre en cuanto a mí inventaba placeres distracciones paseos para divertir a mi amante y a mi amigo me tomaba infinito trabajo un día les propuso una excursión a Santa Margarita esta encantadora pequeña ciudad en medio de jardines se oculta a los pies de una costa que avanza a lo lejos en el mar hasta la aldea de Portofino seguíamos los tres la admirable cartera que corre a lo largo de la montaña Francesca me dijo de pronto mañana no podré pasear con ustedes iré a ver a mis padres después se cayó no la interrogué seguro de que no me correspondería se levantó en efecto al día siguiente muy temprano después como yo seguía acostado se sentó a los pies de la cama y dijo con molesta contraeriada vacilante si no he vuelto esta noche ¿irá usted a buscarme? respondí sí claro que sí ¿a dónde hay que ir? me explicó vaya a la calle Víctor Manuel después coja el pasaje Falcone y la travesía San Rafael entre usted en la tienda de muebles en el patio al fondo del todo en el edificio que está a la derecha y pregunte por la señora rondoli es allí y se marchó me quedé sorprendidísimo al verme solo paul estupefacto dijo ¿dónde está Francesca? y le contesté lo que acababa de pasar exclamó pues bien amigo mío aprovecha la ocasión y larguémosnos de todos modos se nos acaba el tiempo dos días más o menos no cambian nada en ruta en ruta haz tu baúl en ruta me negué no amigo mío realmente no puedo abandonar a esta chica de semejante forma después de haberme quedado cerca de tres semanas con ella tengo que decirle a Dios que hacerle aceptar algo no me comportaría como un sinvergüenza pero él no quería saber nada me metía a prisa me hostigaba sin embargo no cedí no salí en todo el día esperando el regreso de Francesca no volvió por la noche a la cena Paul estaba exultante es ella la que te ha abandonado amigo mío es gracioso graciosísimo yo estaba extrañado lo confieso y un poco abejado él se reía de mí en las narices se metía conmigo el método no es malo por otra parte aunque primitivo espéreme ahora vuelvo es que vas a esperar mucho tiempo quien sabe quizá tengan la ingenuidad de ir a buscarla a la dirección indicada la señorita rondoli por favor no es aquí caballero apuesto a que tienes ganas de ir protesté no amigo mío y te aseguro que si no he regresado mañana por la mañana me marcho a las ocho en el express me habré quedado veinticuatro horas es bastante mi conciencia estará tranquila pasé toda la velada inquieto un poco triste un poco nervioso mi corazón sentía verdaderamente algo por ella a medianoche me acosté apenas dormí estaba en pie a las seis desperté a paul hice las maletas y cogimos juntos dos horas después el tren para francia ahora bien ocurrió que el año siguiente por esa misma época me asaltó como lo hace una fiebre periódica un nuevo deseo de ver italia me decidí de inmediato a emprender ese viaje pues la visita de florencia venecia y roma forman parte con toda seguridad de la instrucción de un hombre bien educado y además proporciona en sociedad multitud de temas de conversación y permite declamar trivialidades artísticas que siempre parecen profundas partí partí solo esta vez y llegué a genova a la misma hora que el año anterior pero sin ninguna aventura de viaje fui a dormir al mismo hotel y por casualidad me dieron la misma habitación pero apenas me metí en la cama el recuerdo de francesca que desde la víspera flotaba vagamente en mis pensamientos me persiguió con extraña persistencia conoce usted esa obsesión de una mujer mucho tiempo después cuando regresamos a los lugares donde la hemos amado y poseído es una de las sensaciones más violentas y penosas que conozco parece que la vamos a ver entrar sonreír abrir los brazos su imagen huidiza y precisa está ante nosotros pasa regresa y desaparece nos tortura como una pesadilla nos aferra nos llena el corazón conmueve nuestros sentidos con su presencia irreal el ojo la percibe el olor de su perfume nos acosa tenemos en los labios el gusto de sus besos y la caricia de su carne sobre la piel y sin embargo estamos solos lo sabemos sufrimos con la turbación singular de ese fantástico evocado y una tristeza pesada desconsoladora nos envuelve parece que acabamos de ser abandonados para siempre todos los objetos adquieren una significancia desoladora siembran en el alma en el corazón una impresión horrible de aislamiento de desamparo o no volváis a ver jamás la ciudad la casa la habitación el bosque el jardín el banco donde habéis tenido en vuestros brazos a una mujer amada en fin durante toda la noche me persiguió el recuerdo de Francesca y poco a poco el deseo de volver a verla entró en mí un deseo confuso al principio después más vivo más agudo más ardiente y me decidí a pasar en Génova todo el día siguiente para tratar de encontrarla si no lo conseguía cogería el tren de la noche con que llegada la mañana me puse en su busca recordaba perfectamente la información que me había dado al dejarme calle Víctor Manuel pasaje Falcone travesía San Rafael tienda de muebles al fondo del patio el edificio de la derecha lo encontré todo no sin trabajo y llamé a la puerta de una especie de deteriorado pabellón vino a abrir una mujer gruesa que había debido de ser muy guapa y que ya no era sino muy sucia demasiado gorda conservaba sin embargo una notable majestad de líneas su pelo despeinado caía en mechones sobre la frente y los hombros y se veía flotar en una amplia bata acribillada manchas todo su corpachón bamboleante llevaba al cuello un enorme collar dorado y en las dos muñecas magníficas pulseras de filigranas de Génova preguntó ¿qué desea usted? respondí ¿no vine aquí? ¿no vive aquí la señorita Francesca Rondoli? ¿qué quiere usted? tuve el gusto de conocerla el año pasado y desearía verla la vieja me escudriñaba con ojos desconfiados dígame ¿dónde la conoció? aquí mismo en Génova ¿cómo se llama usted? vacilé un segundo después dije mi nombre apenas lo había pronunciado cuando la italiana alzó los brazos como para abrazarme ah es usted el francés qué contenta estoy de verlo qué contenta pero ¿cuándo ha hecho sufrir a la pobre niña? ¿la ha hecho sufrir tanto? lo esperó un mes señor así un mes el primer día creía que usted iba a venir a buscarla quería ver si la amaba si supiera cuando lloró cuando comprendió que no vendría usted sí señor lloró a lágrima viva y después fue al hotel usted se había marchado entonces creyó que estaba usted haciendo su viaje por Italia y que iba a pasar otra vez por Génova y que la buscaría al regreso ya que no había querido ir con usted y esperó sí señor más de un mes y estaba muy triste muy triste soy su madre me sentí un poco desconcertado realmente recobré mi seguridad sin embargo y pregunté ¿está aquí en este momento? no señor está en París con un pintor un chico encantador que la ama señor que la ama con un gran amor y que le ha dado todo lo que quiere mire fíjese en lo que ella me envía a mí su madre son bonitas ¿verdad? y me mostraba con una animación muy meridional las gruesas pulseras y el pesado collar de su cuello prosiguió también tengo dos pendientes con piedras y un traje de seda y sortijas pero no los llevo por la mañana me los pongo solo hacia la tarde cuando me visto de tiros largos oh es muy feliz muy feliz señor muy feliz que contenta se pondrá cuando le escriba que ha venido usted pero pase señor siéntese tomará usted algo pase yo me negaba pues ahora quería marcharme en el primer tren pero me había cogido del brazo y me atraía repitiendo pase de una vez señor tengo que decirle que ha venido usted a nuestra casa y penetré en una salita bastante oscura amueblada con una mesa y unas cuantas sillas prosiguió oh es muy feliz ahora muy feliz cuando usted la encontró en el ferrocarril tenía un gran pesar su amiguito la había abandonado en Marsella y regresaba a la pobre niña a usted lo quiso mucho enseguida pero todavía estaba un poco triste ya comprender a usted ahora no le falta de nada me escribe todo lo que hace él se llama señor Bellemín dicen que es un gran pintor en su tierra la encontró al pasar por aquí en la calle señor en la calle y la amó enseguida tomará usted un vaso de jarabe es muy bueno ¿está usted solo este año? respondí sí estoy solo me senté ganado ahora por los crecientes deseos de reír después mi desengaño inicial se evaporaba con las declaraciones de la señora Rondoli tuve que tomar un vaso de jarabe ella continuaba ¿cómo está usted solo? oh cuánto siento entonces que Francesca no esté aquí le habrá hecho compañía el tiempo que usted fuera a quedarse en la ciudad no es muy alegre pasear solo y ella lo lamentaría mucho por su parte después como yo me levantaba exclamó pero si quiere usted Carlota irá con usted conoce muy bien los paseos es mi otra hija señor la segunda sin duda tomó mi estupefacción por un consentimiento y precipitándose a la puerta interior la abrió y gritó en la oscuridad de una escalera invisible Carlota Carlota baja enseguida ven ahora mismo hijita quise protestar no me lo permitió no le hará compañía es muy dulce y mucho más alegre que la otra es una buena chica una buenísima chica la que quiero mucho oí en los peldaños un ruido de suelas de chancretas y apareció una muchacha alta morena delgada y bonita pero también despeinada que dejaba adivinar bajo un vestido viejo de su madre un cuerpo joven y esbelto la señora rondoli la puso enseguida al tanto de mi situación es el francés de francesca el del año pasado ya sabes venía a buscarla está solo el pobre entonces le he dicho que irías con él para hacerle compañía Carlota me miraba con sus hermosos ojos pardos y murmuró empezando a sonreír si él quiere me parece bien como hubiera podido negarme declaré claro que quiero entonces la señora rondolina empujó hacia afuera vete a vestir rápido rapidito ponte el traje azul y el sombrero de flores date prisa en cuanto su hija hubo salido me explicó tengo aún otras dos pero más pequeñas cuesta caro criar a cuatro hijas afortunadamente la mayor ha salido adelante ya y después me habló de su vida de su marido que había muerto de empleado en ferrocarril y de todas las cualidades de su segunda hija Carlota esta regresó vestida al estilo de la mayor con un traje llamativo y singular su madre la examinó de pies a cabeza la juzgó muy desagrado y nos dijo y ahora váyanse hijos míos después dirigiéndose a su hija sobre todo no vuelvas después de las diez esta noche ya sabes que la puerta está cerrada Carlota respondió no tengas cuidado mamá se cogió de mi brazo y eme aquí vagando con ella por las calles como su hermana el año antes regresé al hotel a almorzar después llevé a mi nueva amiga Santa Margarita repitiendo el último paseo que había dado con Francesca y por la noche no volvió a casa aunque la puerta debiera cerrarse después de las diez y durante los quince días de que podía disponer paseé a Carlota por los alrededores de Génova no me hizo añorar a la otra la dejé desechan lágrimas la mañana de mi partida al entregarle con un recuerdo para ella cuatro pulseras para su madre cuento con regresar un día de estos para ver Italia aunque pensando con cierta inquietud mezclada de esperanzas que la señora rondolí posee todavía dos hijas fin